Dirigentes de la Cámara del PAN denunciaron un incremento injustificado en la materia prima proveniente de Guatemala. No veo el por qué materia prima que nada tiene que ver con los huracanes, ni con la crisis, para que ellos le hagan subido hasta un 10% y 20%. Desgraciadamente nosotros somos codependientes y eso está golpeando al sector. Cuando el sector se queda de la subida de materias primas, es porque tiene razón. Y ahorita pues casi todas las materias primas subieron, pero de una manera que golpea un 15%, un 20%. Entonces esto pues desmotiva a la gente que está trabajando en la industria. Y si ustedes vieron pues que en su sacrificio la gente pues no ha alterado los precios. Pero no es culpa de Nicaragua, es culpa también de quien dependemos nosotros. Y no tenemos de dónde traer materias primas que no sean de Centroamérica, porque si traemos de otras partes se nos alteran más los costos todavía. Guatemala, margarinas, preservantes, mantecas. Casi todas las materias primas para hacer pan, pastelería, subieron de precio. Pero eso es algo que se aprovecharon ahorita. Por otro lado, Estrada solicitó nuevamente el desembolso de los recursos VECIE, dirigidos a pymes, de tal forma que permita oxigenar a los pequeños negocios. Es una lucha titánica de todo el sector nacional de la industria, produciendo, manteniendo el precio. No se puede subir porque la gente no compra. La situación de los salarios no es nada fácil. Pero tampoco le vamos a dar chance a las transnacionales que se vengan a quedar aquí en Nicaragua a producir lo que tantos años nos ha costado a nosotros. Yo creo que vamos a seguir trabajando con las uñas. Lo bueno es que los países centroamericanos, de alguna u otra manera, nos están apoyando con créditos. A corto plazo, pero sí nos están. Que las materias primas están subiendo, sí, las fábricas, pero los proveedores no. Los proveedores siempre están allí. Que las fábricas no dan crédito, también no dan crédito. Pero las seguiremos luchando el otro año. Seguiremos, tenemos tres años. 2018, 2019, 2020 ya está pasando y vamos para el 2021. Marcos Medina, Noticias 12.